Permítame cambiar de tema y saludar a dos amigas, bueno, no sé si ellas quieran regresar al tema porque resulta asqueroso este caso que estamos también denunciando aquí en Sin Censura. Déjenme saludar a las amigas Laura Ceballos Alcázar, la licenciada Laura Ceballos Alcázar y nuestra querida reina de Xochimilco Alina Duarte, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM con especialidad en derecho electoral, colaboradora de Sin Línea MX y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Querida Laura, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. ¿Cómo estás Vicente? Pues aquí oyendo, ¿qué tal que la más chavita de todas las diputadas ya agarró maña? O sea, aquí la genética priista se les contagia aunque sean chiquititas, qué bajeza, la verdad, qué asco, ¿eh? Pues hay que esperar a ver qué definen las autoridades, pero ahí está, estamos leyendo la denuncia que ha presentado esta ex trabajadora de la Cámara de Diputados y bueno, también saludo a la querida Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco. ¿Cómo estás mi querida Alina? Un abrazo también para ti. Hola, ¿qué tal Vicente? Comadrita Laura, pues bastante asqueada también de escuchar todo este tipo de cosas. Algunas dicen que, pues la gente no cambia, ¿no? Y si es del PRI, menos. Entonces creo que esto deja claro de qué se trata ese nuevo, 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 nuevo PRI, dice Vicente. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que de la revolución, ese partido que emanó del proceso revolucionario no tiene absolutamente nada. Es una tristeza y pues ver que a pesar de que tienen relevo generacional, tienen exactamente los mismos intereses. Oigan, ¿por qué no empezamos? Por cierto, después de esta mesa es probable que entrevistemos a la Chaira más güera, así se identifica en redes sociales, quien en TikTok denunciaba que la estaban hostigando desde el INE. Mi querida Alina, no me sorprende porque tú también has hecho estas denuncias de persecución, de hostigamiento desde el INE. Le voy a pedir al equipo de producción que me rescate nuevamente las declaraciones de esta muchacha que hemos identificado como Ana Errasti, quien obviamente está asustada porque ella es una ciudadana que denuncia que no es ni activista ni nada que se le parezca, ni política, ni... Pero está recibiendo este hostigamiento por parte del INE. Si lo tienes, David, échamelo. Amigos, pues, ¿qué creen? Voy llegando a mi casa y que me encuentro esto pegado en la puerta de mi casa. Un citatorio de su institución favorita, el Instituto Nacional Electoral. O sea, ese INE que tú defiendes, yo evidentemente no lo defiendo. Pero bueno, resulta, sé que yo tengo que estar mañana según el notificador en turno a las nueve de... A las once, mañana, pero pues, o sea, INE, mira, ni gastas tus recursos y necesariamente yo no voy a estar aquí. Yo tengo que trabajar porque, mira, yo no me puedo comprar un seguro de gastos médicos como el que tú te compraste. Entonces, yo tengo que pagar mi seguro. O sea, a mí no me lo paga el Estado, el gobierno, nadie, ¿no? Y entonces, bueno, sigue la demanda de esta señora, la señora Edna Díaz, ¿verdad? Que me denunció por violencia de género, la defendí. Pero bueno, el chiste es que si no ve el INE y esta señora la asimetría, o el tribunal también, si no ve la asimetría de poder. O sea, esta señora, esta señora Edna Díaz, diputada plurinominal, que justamente en la reforma electoral del presidente estaba la propuesta de deshacerse de estas milísimas personas, ¿verdad? Esta señora, diputada, con fuero, está denunciando a mí y a veintitrés personas más, porque estoy viendo que también las están buscando. Y entonces nos está denunciando. O sea, la asimetría es de tal nivel. Ellas tienen fuero. Yo no le puedo hacer nada, según esto, pero ella a mí sí me puede chingar, ¿no? O sea, eso es violencia de género, querido INE. Y no, no voy a estar mañana, no te preocupes. Insisto, yo tengo que trabajar. A mí no hay un... O sea, los impuestos de la gente no me pagan ni mi seguro de gastos médicos. Yo me lo tengo que comprar. O sea, yo me lo tengo que comprar. Entonces, INE, ni te molestes, ¿vale? Y tengo entendido que este es el TikTok o este video es el que denunció Edna Díaz, la diputada federal del PRD, y dice esta muchacha que esto es lo que el INE no vio y que es muy raro. A ver, échamelo, David. ¿Y el italiano? ¿Y el italiano? ¿Cuál? ¿Dónde está el italiano? ¿El que tenías en toda la semana? ¿Yo? ¿No quiero? ¡Guau! ¡Ay, por favor! Por favor. Ya que me acusan, no tienen que tener pruebas para ellos. Mientras tanto, los mentiros... Hay un documento donde tu partido pidió que lo dejaran pasar. Y aparte, si ves que no... ¿Pero no tienes un partido? ¿No eres un partido? Leí muchas veces este comentario en la publicación de Edna Díaz, en mi video. Me parece que es un comentario súper fuera de lugar. O sea, lo que hay que reclamarle a Edna Díaz es porque votó en contra de una reforma que era para beneficio de todos los mexicanos. Lo demás, lo que haga ella con su vida no es de nuestro interés, ni tuyo, ni mío. Es su vida privada. Y este comentario es misógino, machista, es violencia de género. Y yo creo que sí, aunque nos caiga pésimo Edna Díaz, Paloma Sánchez, Lili Telles. Todas estas mujeres que son de la oposición y que sí se ponen un poco desquiciadas y como hacen unos papeles terribles. Pero por más mal que nos caigan, esas patanerías son solamente para Chumel, para los Chumeles, para toda esa banda. Yo creo que nosotros no tenemos que jugar ese jueguito. No nos importa la vida privada de nadie, de nadie. O sea, creo que eso es un principio básico. Y creo que tenemos que aprender a poner argumentos en nuestras críticas, ¿no? No nada más el insulto, porque esto es un insulto, es un insulto, pues, bastante patán, bastante misógino. Y véanlo por ahí en los comentarios. Hay muchos de ese tipo y a mí sí me molesta. Y porfa no los hagan. Porfa suban el nivel. Porfa no sean Chumel. O sea, ya para Chumel, ahí tenemos muchos Chumeles. Gracias. Y bueno, así como están las cosas, debo de decir que ahora entiendo que también me andan buscando a mí, las autoridades electorales. Por eso le pasé a don David la captura de pantalla de esto que ya había denunciado yo, que habían dejado a las afueras de la casa que se encuentra, en el domicilio que tengo en mi, en mi INE, en mi tarjeta para votar con fotografía. Ahí está en pantalla, esto que le acabo de pasar a don David, está a nombre de su servidor, Vicente Carlos Serrano Arroyo, dice, para la práctica de una diligencia de carácter personal, se le requiere para que espere a la suscrita Mariana González Morales, oficial notificadora de la unidad de oficiales notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, a las nueve horas del día 27 del mes de noviembre del año 2022, para llevar a cabo la diligencia de notificación ordenada mediante oficio de solicitud de apoyo remitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Se le apercibe que de no esperar a la suscrita en la hora y fecha señalada, la notificación correspondiente se practicará en los términos establecidos en el artículo 288 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. Sepa la chingada, ¿cómo será eso? Pero obviamente no estuve ahí, tengo muchas otras cosas que hacer, dice Navajo a Sonora, 14 horas con 55 minutos, del día 26 del mes de noviembre del año 2022, y dejó fijado en la puerta del domicilio la oficial notificadora de la unidad de oficiales notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Mariana González Morales. Por favor, si alguien conoce a Mariana González Morales, oficial notificadora de la unidad de oficiales notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en Sonora, díganle que ando muy ocupado por acá en la Ciudad de México, mi querida Laura Ceballos, mi querida Lina Duarte, pues este es el INE que andan defendiendo, pues no sé de qué se trata esta madre, pero bueno, a ver Laura, ¿cómo ves estas denuncias de esta muchacha? Y yo ya, ya me preocupé, no voy a poder dormir, capaz me metieron en el mismo saco que a Lina, me andan persiguiando, mi querida Laura Ceballos. Fíjate Vicente que esta chica, Anita, está en un grupo que tenemos en el Telegram, y entonces se moría de la risa y puso, ya me notificaron, jaja, obviamente, a ver, ella decía, lo más grave que me puede pasar es que no pueda yo ser votada, o sea, acordémonos que entre las amenazas que puede el INE en un momento dado, como, con las cuales presiona a la gente, o te presentas, o te voy a quitar tu derecho de ser votada. Ella se mofaba con esto, pero al final de cuentas, mira, es la misma, el cuerpo de requisitos, es el mismo que le pidieron a Lina y al maestro Pigmen Ibarra, y a muchos otros de, necesitamos que nos digas cuánto ganas, que nos mandes tu RFC para que nosotros sepamos de cuánto va a ser la multa. O sea, ya se están metiendo en cosas que no tienen nada que ver con, en este caso, digamos que la violencia política y razón de género, que sí es una de las pocas cosas que el INE hace, independientemente de si estamos o no en tiempos electorales. La Comisión Técnica de lo Contencioso es como que el órgano permanente precisamente para estar en busca de este tipo de violencias. Pero ¿sabes qué es lo penoso, Vicente, Ali, que utilizan estos recursos precisamente en aras de causarle muchísimo miedo a la gente? Porque, volvemos a repetir, pues hay muchos abogados en México, pero hay pocos abogados que nos dedicamos al tema electoral. Y obviamente cuando a una persona le llega una notificación, uno de esos compañeros me decía, es que no manches, ¿qué me va a pasar, mis hijitos? ¿Qué tal que me meten a la cárcel? Es decir, es peligroso porque le genera a la gente un pánico innecesario por una cuestión que además atenta directamente a la cuestión de la, digamos que del uso de tu derecho o de tu libertad de expresión y que, bueno, en la Constitución, tú lo sabes como comunicador, Alina lo sabe como periodista, que por cierto, comadrita, felicidades por tu premio, esta idea de nadie puede limitarle a las demás personas su libertad de expresar lo que quieran, excepto cuando se trate de cosas que pongan en peligro la estabilidad del país, etcétera. En el caso de la violencia política en razón de género, es una ramita que se desprende de la violencia contra las mujeres, que es muy válida, qué bueno que haya de alguna manera esta garantía de que las mujeres que se dedican a la política no las puedan denostar, no las puedan demeritar por el hecho de ser mujeres. Pero hay que entender que este mecanismo surgió primero como resultado de luchas de muchas mujeres que durante muchos años se trataron de ir metiendo al trabajo político y que le decían así tal cual, usted váyase para su casa a hacer tortillas porque aquí las viejas no sirven para nada. La idea era protegerlas para que no sufrieran ese tipo de violencias. Ahora, esta mujer Edna Díaz, las otras diputadas que han estado acusando a diferentes compañeros por diferentes cosas, nuestro compañero de Sin Línea, Erick Gutiérrez, fue también uno de estos acusados junto con la diputada Andrea Chávez, justamente utilizan y mal usan este instrumento que me parece tan delicado y de tanta trascendencia para acusar, para perseguir. Y utilizan obviamente a su bastión favorito, como dice la chaira más güera, que es el INE, para que a la gente justamente le provoque mucho malestar, porque es el desconocimiento de hasta dónde llega el INE. Si a mí me llega una notificación de una autoridad, yo no sé nada de derecho y a mí se me caen los chones, porque yo no sé si eso conlleve a que venga por mí la autoridad, no sé, policiaca y me lleven y una orden de presentación. O sea, a mí se me va a volar la cabeza y yo me voy a ir a verme detrás de las rejas gritando, Torito, porque a la gente pues no tiene manejo de este tema. Entonces creo que sí es bien importante que entendamos que el defender al INE, así a lo baboso, pues no sirve de nada porque es seguirle dando dientes artificiales a una institución que es de corte administrativo, no es judicial y en el caso del Tribunal Electoral, por fortuna, ha estado desestimando todas las resoluciones que emite el INE. ¿Por qué? Pues porque no hay materia, porque además nada más como para empezar a abrir boca, cualquier autoridad jurisdiccional, que en el INE en el caso no lo es, pero cualquier autoridad, tiene que basarse justamente en dos principios básicos que son la motivación y la legitimación de la autoridad para emitir una orden de cualquier tipo. Y el INE no está legitimado y su fundamentación y motivación lo hace en una ley, en un artículo que además ni siquiera se ajusta a aquello que persigue. O sea, es la verdad muy lamentable que estén jugando este papel, que estén persiguiendo lo mismo periodistas que a youtubers, que a tiktokers, que a ciudadanía común, para precisamente demostrar que ellos tienen la sartén por el mango. Entonces, qué bueno que esta muchacha, esta Anita, hace esta burla, porque al final de cuentas de eso, a eso se arriesgan, a que la ciudadanía incluso les pierda el supuesto respeto que presumían en encuesta la semana pasada. Una cosa es que entiendas que la autoridad que organiza las elecciones tenga legitimidad o que tenga un buen desarrollo. Y otra cosa es que se pongan ellos a nivel golpeador total, haciendo mal uso de la ley e instrumentando esta clase de documentos que sirven para perseguir a la gente y no para imponer el orden. La verdad, están bien equivocados y qué pena que estemos viendo que una autoridad de esta envergadura, que supuestamente es de lo más chingüengüenchón del mundo, se rebaje a esta persecución para darle contentillo a la gente que los tiene ahí puestos. ¿Qué te vamos a contar a ti, mi querida Alina Duarte? ¿Cómo ves? Bueno, a mí me parece que hay que tener algo muy, muy claro, que es que el INE hoy se ha vuelto el caballo de Troya y la santa Inquisición de la derecha en México para minar la democracia que supuestamente fue creada para fortalecerla, para desarrollarla, para instaurarla en este país. Paradójicamente el INE es todo lo contrario, es el caballo de Troya porque en nombre de la democracia, en nombre de la estabilidad, la gobernabilidad y la libertad y demás, ha logrado aglutinar a la derecha ideológicamente hablando, un sector de la derecha empresarial, un sector de la derecha electoral, que han encontrado en el INE esta cueva de pensamiento no solamente conservador y retrograda, sino además racista y clasista. Pero también digo que es la santa Inquisición porque finalmente ha logrado instaurar una persecución en contra de quienes estén justamente en contra de esta oposición electoral, en contra de los intereses de las oligarquías en este país. Y lo mismo nos convoca a periodistas, nos llama a comparecer a activistas o simplemente a tuiteros, tuiteras, a ciudadanos, ciudadanas mexicanas que hacen valer su voz a través de diferentes plataformas, a través de redes sociales y que hoy obviamente pues si en algo se va especializando tanto el sistema económico, el capitalismo como el patriarcado es en ir apropiándose de las luchas que cada vez sitúa la izquierda o pone sobre la mesa a la izquierda. En este caso, la lucha del feminismo que nace por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres que ha logrado avanzar en términos no solo de participación de las mujeres en la vida pública, la vida política, la vida electoral de los países, sino también en las discusiones, en los debates. Justamente gracias a esas mujeres, hoy Laurita y hoy estamos en mesas de análisis y todavía tenemos que seguirle abriendo paso a muchas otras mujeres que vienen detrás de nosotras generacionalmente hablando. Creo que logran apropiarse, la derecha tiene esta capacidad de ir mutando sus discursos y uno de ellos es el tema de violencia de género, que lo han usado también para atacar ciertas causas justamente de la izquierda y que hoy lo que vemos en estos últimos casos, bueno en tu caso Vicente era cuestión de tiempo, la cuenta regresiva ya estaba puesta ahí, ya escuchábamos hasta acá el tic-tac, tic-tac, para ver a qué hora te citaban a ti, te llaman a comparecer, pero también a otros ciudadanos y ciudadanas. El tema es que, como lo decía mi comadre Laura, también tiene que ver con la paranoia en la que te meten, porque no es que haya en la sección amarilla o en cada esquina abogados o abogadas electorales, como Laura que nos ha estado pues también orientando a muchas personas, son muy pocos los abogados que pueden estarnos orientando en materia electoral, generalmente han estado cercanos dentro de procesos electorales, de procesos partidistas, entonces es muy difícil acceder a un poco de orientación sobre lo que esto implica, pero también cuando decía al inicio que el INE es el caballo de Troye y la Santa Inquisición, es porque han logrado encontrar aquí esta oportunidad de hacer avanzar sus demandas de esta derecha sumamente conservadora, electoral, oligárquica, empresarial, ideológicamente hablando, y hoy están a la vanguardia no como órgano electoral, sino como órgano de la Santa Inquisición, como caballo de Troya, a diferencia de otros países. Entonces es sumamente preocupante el ver hoy un instituto electoral como en México con tantas facultades atribuidas, autos atribuidas, para perseguirnos a quienes no pensemos como Lorenzo Córdoba, que claro está, somos millones. Sé que tienes que correr, Alina, pero antes de que te vayas, dame tu opinión de lo que está ocurriendo en Perú. En Perú se habla ya de muertos, de heridos y de represión. Miles, si no es que cientos de miles de peruanos han salido a las calles para protestar contra el encarcelamiento de Pedro Castillo, el presidente o expresidente, como lo quiera uno ver, y contradina Boluarte, la encargada de la presidencia, quien por cierto, de una forma no muy democrática que digamos, la usurpadora, dirían muchos peruanos, anuncia la intención de llamar a elecciones, pero hasta abril de 2024. Déjenme ser presidenta un añito, déjenme ser presidenta un rato y después organizamos las elecciones. Creo que el pueblo no se lo va a permitir, así como estamos viendo las manifestaciones precisamente en pantalla, querida Alina, pero si me permites, déjame que escuchemos juntos lo que dice Dina Boluarte, la que dicen es presidenta de Perú en un golpe de estado contra Pedro Castillo, quien por cierto, de acuerdo a su abogado defensor, bebió algo que lo atontó minutos antes de leer, tembloroso, que por cierto era evidente, y en una forma muy errática, esta decisión de disolver al Congreso en Perú que lleva precisamente al golpe de estado. Esto es lo que dice Dina Boluarte. Por ello, interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía y en consecuencia con la responsabilidad que implica el ejercicio de la acción de gobierno, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días, remitiré al Congreso un proyecto de ley de adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. La aprobación de esta ley de adelanto de elecciones implica reformas constitucionales, las que deberían ser aprobadas por el procedimiento más expeditivo contemplado por la Constitución. En el lapso de la hora actual, hasta la fecha de realización de las elecciones generales anticipadas, mi gobierno promoverá a sí mismo la concertación en el Congreso de la República de una ley de reforma del sistema político que permita a todos los peruanos y peruanas contar con un sistema democrático de gobierno más eficiente, transparente y participativo. A ver, dice mi gobierno y ahí a quién le eligió. Pero bueno, la Fiscalía de Perú denuncia al expresidente ante el Congreso por rebelión y conspiración y el Congreso de Perú ya ha allanado el camino a juicio de Pedro Castillo, pues le quita el fuero especial. Mi querida Lina, tus comentarios. Bueno, es claro que Pedro Castillo logró lo que no había logrado otros presidentes, que es aglutinar a un gran sector de ese Perú profundo en los últimos años. Cerca de 11 presidentes actualmente han ocupado ese cargo en un lapso de una década, es decir, hay algunos que han durado unas semanas, otros un par de años. Y este año, bajo el mandato de Pedro Castillo, pues la verdad fue todo el tiempo inestabilidad y pendiente de en qué momento la oligarquía peruana lograba destituirlo. Esto fue, a todas luces, un golpe de Estado. La gente reconoce eso ahora que sale a las calles. Incluso también, incluso, incluso eso es muy importante decirlo. Hay un dejo de racismo al momento de analizar la toma de decisión de Pedro Castillo, que si bien estuvo cediendo a muchas de las presiones de la derecha al momento de cambiar a su gabinete, al menos en cuatro ocasiones, en estos intentos, también golpistas durante... Esta fue la tercera, fue la vencida. Pero no se le cuestiona lo mismo a Zelensky en Ucrania al momento de llegar como presidente, disolvió el Congreso y él es héroe internacional. O Justin Trudeau en Canadá hizo exactamente lo mismo, sin embargo, cuando lo hace Pedro Castillo, entonces es materia para decir que es un golpista. Y eso hay que enseñárselos y recurrir a la historia nuevamente en contra de estos dichos de muchas y muchos panistas que hoy están pensando en que hay que derrocar, ¿no?, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy estas declaraciones de Dina Buluarte son una expresión justamente de un intento de contención de la crisis, que en este mensaje no solamente emplaza a elecciones hasta abril del 2024, como tú bien cuestionas, si ella quién la eligió y por qué tendría que gobernar un año, si justamente Pedro Castillo, que fue democráticamente electo, no lo dejaron gobernar durante un año. Entonces ella dice, bueno, nomás un ratito vamos a gobernar hasta abril del 2024, cuando podamos convocar elecciones, pero además, bajita la mano, como decimos, llama también a declarar estado de excepción en las zonas altamente conflictivas, es decir, donde hay más conciencia de clase, la gente se está movilizando, se está organizando, que justamente son zonas rurales, mineras, donde estamos viendo estas imágenes de la gente saliendo a tomar las calles, de estos sectores históricamente marginados, gente que tiene una clara conciencia de lo que había implicado por fin elegir democráticamente a un presidente, han sido reprimidos y pareciera que da esta autorización en el momento en que declara un estado de excepción. Estas imágenes son las recurrentes en las últimas horas hoy en Perú, estas son de la tarde de ayer, cuando caía la noche, fueron los gases lacrimógenos, la constante, ahí en Lima, sin embargo, también se replica esto en otras ciudades a las afueras de Perú. Ahí vemos a sectores, sobre todo trabajadores, mineros, campesinos, de la educación, recordemos Pedro Castillo, pues venía de un movimiento magisterial, sindicalista, que es un movimiento que más allá incluso de solo pedir, y eso es muy importante, que se libere a Pedro Castillo y eventualmente se pueda restituir su presidencia, lo cual veo bastante complicado, le están apostando a la vía democrática. Hay gente que está saliendo a las calles que dice, bueno, la oligarquía ya fue detrás de Pedro Castillo, pero no vamos a permitir que eso impida la elección democrática de un nuevo presidente. Entonces, hay estos diversos discursos, tanto de liberación de Pedro Castillo, la restitución dentro de la presidencia, pero también por parte de otros sectores que dicen, difícilmente vamos a ver libre ya a Pedro Castillo, pero vamos a pedir elecciones democráticas y que no sea la oligarquía, sobre todo fujimorista, que está muy envalentonada tras este golpe en contra de Pedro Castillo, que no sea esta oligarquía la que vuelva a imponer sus intereses a través ahora incluso de Dina Buloarte, Vicente. Mi querida Alina, sé que tienes que correr, si me permites me quedo con Laura, si Laura no tiene inconveniente nos quedamos dialogando sin censura, ¿por qué no cierras invitando a la gente para que te siga en redes, querida Alina? Porque tienes evento hoy, ¿no? No, tengo el día jueves y viernes vamos a tener un evento de formación, ahí en el Instituto Nacional de Formación Política, viene gente justamente para hablar del internacionalismo, de lo que está ocurriendo en América Latina, de organizaciones internacionales, la Asamblea Internacional de los Pueblos, Alva Movimientos, entonces el 15 y 16 vamos a estar ahí a cuadra y media de Pantitlán, pueden buscar en las redes del instituto esta convocatoria, inscríbanse, si no pues ya lleguen, seguramente no me van a regañar si ven a mucha gente ahí, pero ojalá puedan asistir y pues también agradecerte Vicente, todavía hay mucha gente de la audiencia que me está felicitando a través de redes sociales, agradecerte infinitamente a ti tu apoyo por todos estos, ya más de dos años que hemos estado colaborando sin censura y pues que vengan más coberturas, no más porque estamos en cierre de años, si no ya estuviera ya pisando el avión a Lima para cubrir lo que está ocurriendo allá, pero bueno, pues vamos a seguir informando desde donde se tenga que informar y pues bueno, agradecerte, me pueden seguir en Twitter, en arroba Alina Duarte y en Instagram, en Facebook.com, diagonal Alina Duarte Periodista y todos los días aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo a ti Vicente, a Ceci, a don David, a mi comadre Laura Ceballos y a toda la audiencia, claro está, de Sin Censura. Muy bien, te mando un abrazo Alina Éxito en lo que estés realizando el día de hoy y precisamente me quedo con la querida Laura Ceballos, quien también seguramente quiere aportar con su opinión sobre lo que pasa en Perú, desde donde dicen que no se meta el presidente Andrés Manuel López Obrador, háganme ustedes el favor y aquí en la derecha dicen, ¿ya ven cómo andamos dando lástima con este presidente? Pues yo creo que al contrario, el presidente mostrando un liderazgo al opinar, no meter las manos necesariamente en Perú, mi querida Laura. Mira Vicente, la verdad es que el presidente López Obrador, además de ser profundamente respetuoso y además conocedor de la política exterior de México, de esta doctrina estrada que siempre ha llevado a México sí abrirle las puertas a las personas, a los pueblos que requieran esta protección, obviamente a los perseguidos políticos, a la gente que lo requiera, también es una política de no injerencia, de no meter las manos, de no provocar ninguna situación diferente a la que aquellos pueblos quieran, porque esta determinación de que cada país se dé a sí mismo el gobierno que quiera, pues es lo que el presidente siempre ha enarbolado. Ahora, es bien lamentable y bien triste ver cómo es que apenas América Latina se está empezando como a sacudir esta dominación de Estados Unidos y de su forma de hacer política y de establecer democracia por medio del respaldo a golpes de Estado o de patrocinio de movimientos como las guerrillas, etcétera. Y en vez de que México las cúpulas, las élites, se contenten viendo que México, a pesar de todo, va caminando la democracia, estaban buscando el ridículo del expresidente Fox, estaba diciendo que el próximo sería López, la estupidez más grande. Bueno, eres la estupidez con patas. El querer, el desear que haya en México un golpe de Estado de esta magnitud es realmente lamentable para los que dicen hacer política y para los que supuestamente han llevado al camino de la democracia este país por muchos años. Me parece que lo que vivió en este fin de semana, no nada más Perú, también Argentina, lo que vivió antes Lula, lo que ha intentado por todas partes de Estados Unidos a lo largo de todo el mapa de América Latina es quedarse con el poder, poner a sus títeres, poner a sus peones para que hagan lo que desean. Ahí nos acordamos, por ejemplo, de Juan Guaidó, que tenía este nombramiento rarísimo de parte de la OEA, este respaldo del gobierno de Estados Unidos en un país en donde nadie había votado por él, pero hemos visto cómo se han logrado quitar a presidentes legítimos. Y aquí yo me voy con la parte del derecho humano de votar y ser votado, que consagra no nada más nuestra Constitución, sino varios instrumentos internacionales en donde se reconoce como un derecho humano el que cada persona pueda poner en una boleta el nombre de la persona que quiere que le gobierne. Y esta es una violación terriblemente cruel, esto que dice Alina, la parte del clasismo y del racismo, cómo a los güeritos sí se les permite que hagan esta clase de situaciones, de cambios de gobierno, pero a una persona emanada del pueblo, a una indígena, como dicen ellos, un indio, no se le permite, pero además al mismo tiempo es decirle al pueblo de Perú, ustedes como son indios, como no saben, como son ignorantes, no tienen derecho de opinar, de poner a alguien de su misma clase en el gobierno, y pues este año y poquito más que Pedro Castillo no pudo gobernar, no lo hizo porque él tuviera una incapacidad moral o intelectual o de cualquier tipo que hayan querido etiquetar su gobierno, sino a este bloqueo que vivió constantemente desde el Congreso y esta figura de desaparecer al Congreso que intentó ya como último recurso, desgraciadamente lo agarró sin fuerza y ya con mucho en contra. Entonces creo que es bien importante darnos cuenta de la fuerza que nosotros como pueblo hoy tenemos al lado de un presidente que pues tiene una legitimidad arrolladora con un apoyo de más del 70% de la población con un Congreso que aunque dividido porque tenemos la mitad de los que están a favor de que sí haya golpes de Estado, de que sí haya gobiernos ricos y pueblos pobres, tenemos a un Congreso que defiende obviamente a la ciudadanía. Entonces creo que es bien importante entender que esta política de brazos abiertos, de extenderle el asilo político, si así lo requiere una persona, un hermano, en este caso un presidente legítimamente llevado al poder por el voto popular, pues es una de las cualidades que México siempre ha tenido como país hermano de todos los países que lo requieran. Entonces es una vergüenza que hoy en México todavía haya ridículos derefachos ultras que crean que esta es una buena idea, que se les ocurra que quién es el siguiente, que quién es el que apoya el golpe para derrocar al presidente. Tuvieron, lo dijo el presidente, tuvieron la oportunidad ahora con el poner a disposición de los votos la revocación de su mandato y los muy ridículos pues ni siquiera salieron a votar. Entonces creo que es un momento muy, muy intenso que da lástima ver cómo a la gente otra vez se le vuelve a arrebatar la voz y bueno, este año y cachito que propone la señora golpista, la señora Dina, pues es más lamentable todavía porque en términos de constitución tendría 90 días para llamar a elecciones generales y elegir un nuevo presidente pero pues igual que Yanina Ñez estamos recordando estamos viendo aquí en el chat quiere tener su ratito de popularidad ¿no? Su año de gobernar su año de ser como la líder de un país que no la votó y eso es lamentable así que bueno esperemos que rápido se resuelva esta situación directamente en la persona de Pedro Castillo pero sobre todo al pueblo de Perú que no merece esta falta de respeto a su soberanía y a su democracia Oye querida Laura ¿por qué no cerramos aquí invitando a la gente para que te apoye en el programa que estás haciendo a través de YouTube en las opiniones que emites a través de Twitter y obviamente el gran esfuerzo que están haciendo todos ustedes mis amigos mis camaradas de Sin Línea MX por cierto le mando un saludo al querido Erick Gutiérrez y a Lapiro allá en la península de Yucatán mi querida Laura ¿por qué no cerramos con la invitación para la audiencia diferente inteligente de Sin Censura? Pues muchísimas gracias antes que nada Vicente por ser parte de estas mesas que de verdad son increíblemente profundas con mi comadrita Alina Duarte contigo con Toñito y pues yo los invito a que me acompañen de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Sin Línea MX que bueno como dice son mesas de reflexión hoy estuve con el compañero Sigfrido Reyes perseguido político por el gobierno de El Salvador por ejemplo con quien estuvimos hablando del tema de Perú y estamos todos los días a las 11 de la mañana haciendo estos esfuerzos pues más que de informe de análisis que ese es de lo que de lo que se trata y estoy en YouTube obviamente como Sin Línea MX pero también como Laura Ceballos Alcázar y en Facebook como Laura Ceballos Guión Sin Línea MX y en el Twitter como Arroba Ceballos Laura y pues muchísimas gracias que tengan un excelente día y no tengas miedo Vicente ahí con esos del INE tú no temas aquí échamelos y a ver qué les hacemos estoy más preocupado que nunca ahora sí voy a necesitar algo para dormir mi querida Laura te mando un abrazo saludos a todos gracias Vicente hasta luego bye gracias y fíjese que ya en contra